Llegó descalza Murieron de sed Y entre el asombro y desidia Es otra loca Y nadie fue Y de rodillas llorando sin parar Miraba al cielo en un salto de fe Subió a la torre más alta sin mirar atrás Y nunca nadie la volvió a ver Aún se oyen sus plegarias por las calles Nadie acudió a su grito, ya lo ves Y cada diez de septiembre vuelve y renace En otra mujer En este canto sordo Ay, como noto El rocío en el rescordo del tronco roto Es una de esas Dejarla con su desvarío Y si le llega el hastío Es por su gusto al manzano podrío Alá, hijos míos No crean en aquellas leyendas Que lo que llamaron falta de cordura Con tanta premura Solo era pena Solo era pena Dejarla con su desvarío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.